Con una inversión superior a los 7,5 millones de pesos, el ayuntamiento desarrollará en la colonia Nuevo Hermosillo una agenda ya definida que incluye reforzamiento de seguridad pública, acciones de pavimentación y remodelación de parques para el mejoramiento integral del sector. Así quedó de manifiesto durante la reunión sostenida por el presidente municipal Alejandro López Caballero y los vecinos de la colonia en el marco del programa Café con el Alcalde, efectuado en la Nuevo Hermosillo, a fin de mejorar el entorno donde se desarrollarán las nuevas generaciones. El primer edil presentó a los habitantes de esta zona, reunidos en la confluencia de las calles Milpas Viejas, Entre Horizontes y Rumbo Perdido, el plan de trabajo que de manera inmediata iniciará en su colonia, con acciones en las cuales se invertirán 7,5 millones de pesos.